laudes jueves de la primera semana de cuaresma semana uno del salterio fiesta cátedra de san pedro apóstol que este santo apóstol interceda por la conversión de cada uno de nosotros señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid adoremos al señor rey de los apóstoles venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid adoremos al señor rey de los apóstoles himno tú eres cefas eres pedro y eres roca eres maestro fiel y gobernante de la barca divina en que viajamos de esta sombra a la aurora rutilante eres piedra angular en que se basa el templo espiritual del dios viviente tu humilde llanto canceló la culpa de culpable labio irreverente demos gracias al padre y a su hijo y al espíritu fuego sempiterno porque la iglesia no será vencida por la fuerza del terrible del infierno amén el señor dijo a simón ten ánimo de hoy en adelante vas a ser pescador de hombres oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor dijo a simón ten ánimo de hoy en adelante vas a ser pescador de hombres tú eres el mesías el hijo de dios vivo bienaventurado eres tú simón pedro creaturas todas del señor bendecid al señor en salsaclo con himnos por los siglos ángeles del señor bendecid al señor cielos bendecid al señor aguas del espacio bendecid al señor ejércitos del señor bendecid al señor sol y luna bendecid al señor astros del cielo bendecid al señor lluvia y rocío bendecid al señor vientos todos bendecid al señor fuego y calor bendecid al señor fríos y heladas bendecid al señor bendecid al señor témpanos y hielos bendecid al señor escarchas y nieves bendecid al señor noche y día bendecid al señor luz y tinieblas bendecid al señor rayos y nubes bendecid al señor bendiga la tierra al señor ensálcelo con himnos por los siglos montes y cumbres bendecid al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendecid al señor mares y ríos bendecid al señor cetáceos y peces bendecid al señor aves del cielo 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 bendecid al señor bendecid al señor aves del cielo bendecid al señor aves del cielo bendecid al señor aves del cielo bendecid al señor bendecid al señor bendecid al señor santos y humildes de corazón, bendecid al Señor, Ananías, Hazarías y Misael, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos, bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalzémoslo con himnos por los siglos, bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso, y ensalzado por los siglos, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, bienaventurado eres tú, Simón Pedro. El Señor dijo a Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey, alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con víctores a Dios en la boca, y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor dijo a Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos. De los hechos de los apóstoles, Dios determinó que por mi boca escuchasen los gentiles, la doctrina del Evangelio, y llegasen a la fe. Dios, que conoce los corazones, se ha declarado en favor de ellos, al darles el Espíritu Santo, igual que a nosotros, y no ha establecido diferencia alguna entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones por la fe. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra, los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Harán memorable tu nombre, Señor, sobre toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. De los hechos de los apóstoles En aquellos días, los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los partidarios de la circuncisión le reprocharon. Has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Pedro entonces se puso a exponerles los hechos por su orden. Estaba yo orando en la ciudad de Jafa, cuando tuve en éxtasis una visión, algo que bajaba, una especie de toldo grande, cogido de los cuatro picos, que se descolgaba del cielo hasta donde yo estaba. Miré dentro y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y pájaros. Luego oí una voz que me decía, anda, Pedro, mata y come. Yo respondí, ni pensarlo, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada profano o impuro. La voz del cielo habló de nuevo. Lo que Dios ha declarado puro, no lo llames tu profano. Esto se repitió tres veces y de un tirón lo subieron todo al cielo. En aquel preciso momento se presentaron en la casa donde estábamos tres hombres que venían de Cesárea con un recado para mí. El Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin más. Me acompañaron estos seis hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó que había visto en su casa al ángel que, en pie, le decía, Manda recado a Jafa e invita a Simón Pedro a que venga. Lo que te diga te traerá la salvación a ti y a tu familia. En cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. Me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Pues, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Con esto se calmaron y alabaron a Dios, diciendo, También a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo he pedido por ti, Pedro, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos. No te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y tú, cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos. De los sermones de San León Magno, Papa. De todos se elige a Pedro, a quien se pone al frente de la misión universal de la iglesia, de todos los apóstoles y los padres de la iglesia, y, aunque en el pueblo de Dios hay muchos sacerdotes y muchos pastores, a todos los gobierna Pedro, aunque todos son regidos eminentemente por Cristo. La bondad divina ha concedido a este hombre una excelsa y admirable participación de su poder, y todo lo que tienen de común con Pedro los otros jerarcas, les es concedido por medio de Pedro. El Señor pregunta a sus apóstoles qué es lo que los hombres opinan de Él, y en tanto coinciden sus respuestas en cuanto reflejan la ambigüedad de la ignorancia humana. Pero, cuando urge qué es lo que piensan los mismos discípulos, es el primero en confesar al Señor aquel que es primero en la dignidad apostólica. A las palabras de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, le responde el Señor, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, eres verdaderamente dichoso porque es mi Padre quien te lo ha revelado, la humana opinión no te ha inducido a error, sino que la revelación del cielo te ha iluminado, y no ha sido nadie de carne y hueso, sino que te lo ha enseñado aquel de quien soy el Hijo único. Y añade, ahora te digo yo, esto es, del mismo modo que mi Padre te ha revelado mi divinidad, igualmente yo ahora te doy a conocer tu dignidad. Tú eres Pedro, yo, que soy la piedra inviolable, la piedra angular que ha hecho de los dos pueblos una sola cosa, yo, que soy el fundamento, fuera del cual nadie puede edificar, te digo a ti, Pedro, que eres también piedra, porque serás fortalecido por mi poder de tal forma que lo que me pertenece por propio poder sea común a ambos por tu participación conmigo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Sobre esta fortaleza, quiere decir, construiré el templo eterno y la sublimidad de mi iglesia, que alcanzará el cielo y se levantará sobre la firmeza de la fe de Pedro. El poder del infierno no podrá con esta profesión de fe ni la encadenarán los lazos de la muerte, pues estas palabras son palabras de vida. Y del mismo modo que lleva al cielo a los confesores de la fe, igualmente arroja al infierno a los que la niegan. Por esto dice al bienaventurado Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La prerrogativa de este poder se comunica también a los otros apóstoles y se transmite a todos los obispos de la iglesia, pero no en vano se encomienda a uno lo que se ordena a todos. De una forma especial se otorga esto a Pedro, porque la figura de Pedro se pone al frente de todos los pastores de la iglesia. De los sermones de San León Magno, Papa. Simón Pedro, antes de llamarte de la nave, te conocí y te nombré príncipe de mi pueblo. Te di las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Te di las llaves del reino de los cielos. Del Santo Evangelio según San Mateo. Llegado Jesús a la región de Cesárea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, que Juan el Bautista, otros, que Elías, otros, que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A Ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor Gloria a Ti, Señor Jesús Dijo el Señor a Simón Pedro, Yo he rogado por Ti, para que Tu fe no desfallezca, y Tú, una vez convertido, confirma a Tus hermanos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a Ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dijo el Señor a Simón Pedro, yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Demos gracias a nuestro Padre, que está en los cielos, porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos, y aclamémosle diciendo, el coro de los apóstoles, te alabas, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. En ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra. Por ella crecemos en el conocimiento de la verdad, y se acrecienta nuestro gozo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia. Por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia. Por ellos nos purificas de todas nuestras culpas. El coro de los apóstoles te alabas, Señor. En este momento pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Como hermanos en Cristo, compartimos el saludo santo de la paz. No permitas, Señor, que ninguna desorientación llegue a perturbar nunca la fe de la iglesia, que tú quisiste estuviera cimentada sobre la roca sólida de la confesión del apóstol San Pedro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.